¡DETÉNGANSE! ¡NO PELEEN! ¡Ahora no hay necesidad de matarse por unas skins caras! ¡Ya tenemos Keydrop! ¡Wow! ¿En serio? ¡Ah! 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 Keydrop, ¿Poseer skins caras? Es mucho más fácil de lo que te imaginas. ¡Let it go! ¡Let it go! ¡Hey! ¡Hugh Hafner! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Hugh Hafner! ¡Yeah! 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 ¡Ah! ¡Son cuatro nomás! ¡Bien! 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 ¡Hola! ¡Vamos a hacer así! ¡Hola! 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 ¡Vamos a posicionarlas! ¡Gente! ¡Esta es la... esta es la sin azúcar! La normal, la normal y la sin azúcar. ¡Sí! ¡Así, así, así! ¡Esta es la sin azúcar y esta no! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Está bien haciendo! ¡Uy yo le tendré las dos! ¿Estás dos? ¡Sí! ¡Las dos sin azúcar y todo! ¡Sí! ¡Así, así! ¡Así también! ¡Chicos! ¡Entren porfa! ¡Mmm! ¡Buenas chicos! ¡Listo! ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Muy bien! ¿Cómo van a pasar el primer challenge? ¡Debatiendo muy bien! ¿Eh? Para los que no vieron el primer challenge, nos fue muy mal. Lo pueden ver, se va a ser muy divertido. Bueno, eh... Venimos al segundo challenge. Para los que no vieron el primero, boludo. Lo que van a hacer los chicos va a ser lo siguiente. Acá están las cuatro bebidas que presentamos. Ellos van a tomar de a una, o sea, toman una. Van a tener que dar un puntaje a cada una. Y van a tener que decir cuál es. En su cabeza. Después van a la siguiente, a la siguiente y a la siguiente. Están compitiendo entre ellos, del que saca más puntos. Que le doy una más gana. Al final, yo les voy a decir cuántas respuestas dieron correctas. Y les doy la opción de modificar una de las respuestas que dieron. O no, les puede salir bien o les puede salir mal. Así que, vamos con el juego. Hola, ¿qué tal? El juego anterior no me fue muy bien. A Luka tampoco. A mí no me fue muy bien. Pero vos lo pueden ver. Vayan a ver los angatas. Y vamos con este. Yo en este, me tengo fe. Hay menos opciones. Por lo tanto, me tengo más fe aún. Esto es 7UP. En verdad que están compitiendo. Estamos compitiendo, ¿no? Sí. Qué Sprite que me tengo que tomar. Qué rica que estaba, eh. Pero, charlen un poco de los sabores. ¿Charlamos los sabores? ¿Charlamos los sabores? Que iguales que son las putas que los palió. ¿Qué vas a hacer? Iguales que si no probaste las otras. Y es el mismo. Eh, damos un poco. Ay Dios. A ver. Voy a dar. Necesito tomar todas, brudo. Bueno, ¿tienen su veredicto? La última vez que escuché eso. ¿Tienes puntaje o no? Pará, puntaje. Yo un 9. Un 9. Solidísimo 9. Uno, dos, tres. Sprite. Sprite. Original, sin adicionales o sin... Sin aditivo, sin nada. Bueno, la segunda. A ver, es un 8. Al principio dijo semenar. No, pero... De olor. Ya estoy refrenando. Y tengo comida. Sí. Ya son eructos de vómito directamente. Ya hay como un juguito. Se había llegado y me iba a abrir una coca. ¡De roca! ¡Me encanta, boludo! Ya se gole. ¿Puntaje? Un 5. Yo también le pongo un 6. No, no, yo le subo un 7. ¿Qué? De repente sumó dos puntos. ¿Tocó la pija que cambió? El final me gustó mucho. 6 porque no estaba tan mal. Tampoco es un desastre tomarla. No vas a morir por tomar esto. 1, 2, 3, 4. 3, 7, 3. ¡Uy, loquita! ¿Está bien? Ah, están probando la suya. Traga, manejale. Manejale, crack. No necesito tomar más de esto. Ya sabés. Ya fue suficiente. Ya tengo mi decisión tomada. 4 o 5. ¿100? ¿100 los mandó? ¿Cuál es el suyo? Puntaje, puntaje. 7, 7, banco un poquito. Yo le pongo un 5. A la de 3, 1, 2, 3, va. 7 up. Vamos con la última. Correctas, 0. ¿Le pegaste un cachetazo? Tengo que cambiar una de mis respuestas. No se puede. Si se puede. Si se puede. ¿Tenés una duda? Es difícil, pero creo que ya tengo mi respuesta también. Nosotros confundimos el azúcar del anterior para mí. Esa está mucho más dulce. ¿Qué? Bueno, no sé, boludo. Me lo tengo tomando vacío hace como una hora, boludo. Capaz me estoy confundiendo. No, viene toda. Corta. Escuchalo, Luka, que es un pelotudo. Hay que hacer pejota. Yo alguienito de la paz. Yo tengo todas, crack. No, creo que ahora sí voy a dar. Yo estoy. ¿Puntaje? 5 también. ¿Luka? Un 8. 1, 2, 3, va. Se venó. ¿Sprite 0? Se venó. ¿Es normal? Sí. No, amigo. Estás en el paladar. Estás muy malo, boludo. Es sorpresa que le pusieran a un burro al lado. 1 de los 2 está mal. Bueno. No le apuntamos nada, Lesslie. ¿Cómo no? A la altura, ¿no? Les voy a decir una. Quiero cambiar una igual. No, pero primero tengo cuántas tienen correctas. Ah, dale, de verdad. Ay, Dios. Estoy matado ya. No puedo lo tomar. Gol. Tenés 2 correctas. Si tengo las 4, ni lo digas. Así cambia. 2 correctas. O sea, por más que cambie lo que quiero cambiar. Sí, porque si cambiás. Ah, capaz que en el grupo hace 4. El grupo hace 4. Luka tiene las 4 correctas. No. No puede. ¡Pum! ¡Pum! ¿Cómo fue que dijo? ¡Pum! 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 Estas me dijiste que tenía menos azúcar que estas. Estas. Yo dije cenada, pero esta igual. ¿Cómo estas? Puedes tener menos. Estas te cortas y ¡zah! Y capaz venían paladas. ¡Zah! Y capaz venían paladas de azúcar. ¿En este dices cenada? En las 2 dices cenada. Yo dije que 2 veces cenada podía cambiar una de la otra. ¿Pum! ¿También? ¿Uno o de 4? Adiviné las que quería adivinada, que eran las pras y las cenadas. ¿Pues la 0 de la vez? Arranqué. Pensé la y te pegué. ¿Pero eso? ¿A la pras 0? ¿Le dijiste 0? ¿A la última? Sí. No, pero ya he usado a pras 0 igual. ¡Egu! Con la la gente ya se hace. ¿En la pras 0? ¿En la pras 0? ¿En la pras 0? ¿En la pras 0? ¿Aprobado? ¿Aprobado? Sí. Yo pude pensar... Pero en copia se cayendo con eso.